Este fin de semana los clásicos han invadido la ciudad. Un DS19, el que habitualmente se llamaba Citroën Tiburón. De mi octava concentración nacional de SEAT 600 y clásicos, aquí entre otras cosas se viene a presumir de carro. Pues es un motor 1430, del SEAT 1430, y lleva tres veces la potencia de uno normal. Es un N, y yo lo compré, soy la tercera generación, y lo arrectora entero, y abre la puerta como los antiguos que son los tipos. Fin de semana sobre ruedas. Todos estos coches clásicos, venidos de todas las partes del país, han visitado los principales flotos turísticos de la capital, y el plato fuerte, rodada por el circuito de velocidad. No hay otra cosa como esto. Algunos han viajado como antaño. ¿Tienes que lleváis arriba? De vacaciones, que nos vamos. Ahora no hace tiempo, pero bueno, llevamos la sombrilla, llevamos la guitarra, llevamos la bolsa de agua para cuando refresca. Está claro que lo clásico engancha. La gasolina, el meter primera. También ha habido exhibiciones, pruebas de habilidad y comidas de hermandad. Los clásicos son, ante todo, una pasión a la que también se ha subido mis clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!